¿Qué pasa con las víctimas de accidentes viales? En nuestro país 16 mil muertes al año por accidentes de tránsito, un millón de lesionados, 40 mil personas con discapacidad permanente, 150 mil millones de pesos en costos directos e indirectos. Hay que seguirlo diciendo, primera causa de muerte y orfandad en niños entre los 5 y los 14 años y primera causa de muerte entre los jóvenes de nuestro país. Un millón 300 mil personas fallecen cada año en accidentes viales en el mundo. Entre 40 y 50 millones quedan con lesiones graves, la mayoría de ellas sin haber tenido la responsabilidad de estar al volante. Para darle un poco de proporción a estos datos, que cuando pasan de ciertas cifras las tragedias tienden a convertirse en estadísticas, es el equivalente a una epidemia que terminara anualmente con el 80% de ciudades como Barcelona, o en nuestro caso de ciudades como Puebla, o cada 8 meses terminar con la población de Querétaro o San Luis Potosí. La cifra de heridos es el equivalente a que cada 6 meses toda la población de ciudades como Tokio, Nueva York, Mumbai, Shanghai, o la Ciudad de México y el área metropolitana resultaran con heridas. En México son la principal causa de mortalidad desde niños de 5 años a jóvenes de 29. Sueños de personas, familiares y amigos se ven truncados todos los días por algún accidente. Lo más importante, alrededor del 90% de ellos pueden ser evitados. Yo felicito verdaderamente a la escudería Telmex, a Carlos Slim, a la Federación Internacional de Automovilismo, que ha abrazado también esta causa. Ojalá se pudieran memorizar estas reglas, yo no sé cómo, pero diría yo que si fuera una BCD, diría A es alcohol, nada de alcohol ni de drogas al manejar. B, los bebés atrás. C, cinturón, cinturón de seguridad. Y de una vez todas las medidas de seguridad. Si se ve en bicicleta es casco, si se ve en motocicleta es casco también. C, cinturón y casco. Y de una vez agregamos ahí celular, nada de celular. Y D es disminuye la velocidad, cuida los límites de velocidad. C, cinturón y casco. Y de otra vez. C, cinturón y casco.